Gracias a Dios ya en casita y vamos a repasar lo que vamos a celebrar hoy con el pregón Exulten por fin los coros de los ángeles Exulten las jerarquías del cielo Viva la victoria del rey tan poderoso Que las trompetas anuncien la salvación Mojose también la tierra inundada de tanta claridad Y que radiante el vulgor del rey eterno Se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero Alébrese también nuestra madre la iglesia Revestida de los tan brillantes Responden en este templo Con las aclamaciones del pueblo El Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario aclamar con nuestras voces Y con todo el afecto de corazón A Dios invisible El Padre todopoderoso Y a su único Hijo Nuestro Señor Jesucristo Porque en él ha pagado por nosotros Eterno Padre la deuda de Adán Y derramando su sangre Canceló el recibo del antiguo pecado Porque en estas son las fiestas de Pascua En las que se inmola el verdadero Cordero Cuya sangre consagra las puertas de los cielos Esta es la noche en que sacaste de Egipto A los israelitas nuestros padres Y los hiciste pasar a piel marroco Esta es la noche en que la columna de fuego Esclareció las tinieblas del pecado Esta es la noche en que por toda la tierra Los que confiesan su fe en Cristo Son arrancados de los vicios del mundo Y de la oscuridad del pecado Son restituidos a la gracia Y son agregados a los santos Esta es la noche en que rotan las cadenas de la muerte Cristo asciende victorioso del abismo El que nos serviría haber nacido Si no hubiéramos sido rescatados Qué hermoso beneficio De tu amor por nosotros Qué incomparable ternura y caridad Para sacar al esclavo Entregaste al hijo Necesario fue el pecado de Adán Que ha sido borrado por la muerte de Cristo Feliz la culpa Que mereció tal Redentor Qué noche tan dichosa Solo ella conoció el momento En que Cristo resucitó De entre los muertos Esta es la noche de la que estaba escrito Será la noche clara como el día La noche iluminada por mi gozo Y así esta noche de Santa Abrienta a los pecados Lava las culpas Devuelve la inocencia a los caídos La alegría a los tristes Escuchen, escuchen Expulsa el odio Trae la concordia Doblega a los poderosos Esta noche de gracia Acepta Padre Santo Este sacrificio vespertino de alabanza Que la Santa Iglesia te ofrece Por medio de sus ministros En la solemne ofrenda de este sirio Hecho con cera de abeja Sabemos ya lo que anuncia esta columna de fuego Ardiendo en llama viva Para gloria de Dios Y aunque distribuye su luz No vengo a repartirla Porque si alimenta de esta será fundida Que elaboró la abeja fecunda Para hacer esta lámpara preciosa Que noche tan dichosa En que se une el cielo con la tierra Lo humano y lo divino Te derrojamos Señor Que este sirio consagrado a tu nombre Arda sin apagarse Para destruir la oscuridad esta noche Y como ofrenda agradable Se asocia a las lombreras del cielo Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo Que ese lucero que no conoció caso Y es Cristo Tu hijo resucitado Que al salir del sepulcro Brilla sereno Para el linaje humano Ni vive y reina glorioso Por los siglos de los siglos Así es mi gente linda Eso es una muestra De lo que vamos a vivir hoy en la noche Ese pregón pascual resume La luz de Cristo Los quiero mucho Un abrazo Y nos vemos más adelante ¡Gracias por ver el video!